Los microempresarios también tienen cabida en la red de convenios de la tarjeta vecino de las Condes. Un ejemplo de ello es Productos Kankai, empresa que desde el año 2009 está enfocada en el mercado gourmet con recetas que invitan a una alimentación sana y natural. Con descuentos especiales para residentes con tarjeta vecino, Kankai ofrece una variedad de gama de productos como berenjenas asadas, confit de cebollas al merlot, pasta de alcachofas con merquén, entre otros. Son productos naturales elaborados sin ningún tipo de aditivo y el uso es para que tú lo puedas usar sobre galletas, sobre queso, para acompañar carnes también, tienen múltiples usos. Mayores informaciones se encuentran disponibles en www.lascondes.cl o en la página web de la empresa www.kankai.cl y en el teléfono 315-5966.